Se trata más y nada menos que la señorita Lili del Castillo quien viene pues, reitero, a visitarnos y lógicamente también a promocionar sus melodías a promocionar sus impactos musicales, así que le damos la cordial bienvenida a Lili a los estudios de Radio Futura 1430 kHz en amplitud moderada Buenos días Lili, bienvenida Buenos días, buenos días, mi nombre es Copoyaro Ligeras, Lili del Castillo Muchas gracias a Edison, a Alejandro Salazar, a toda la gente hermosa que hace esta radio Pues muchas gracias, me siento muy feliz, muy encantada aquí, agradecido con los brazos abiertos Es un bonito de las radios pues que le dan la oportunidad a todos los artistas Lili del Castillo, ¿el nombre artístico o el propio? Lili es mi nombre original y Castillo es mi mamá ¿Lili o Liliana? Lili Lili, muy bien, yo soy de Lili Póngale un poquito más por acá, señor Cachito, por favor, un poquito más en la misma altura Un poquito más, eso, porque estoy saliendo como el balón, ah, yo te he probado la mitad, ¿no? Perfecto, su primer trabajo cinegráfico o ya tenía anteriormente otros No, mi primero, antes trabajaba en orquesta de grupos de chicas de hace un año Empecé como solista, grabé mi tema Ageno Corazón, al cual estoy promocionada Ya, y se puede saber si es que no es molestia en qué orquesta anduvo trabajando, en cuáles grupos, claro Eh, sí, el combo latino, grupos del sur, de la capital, de Guayaquil, de Manaví, de Santo Domingo de Los Ángeles Pues hoy día ya, abundo también a la gente hermosa de Santo Domingo de Los Ángeles Gracias por ese hermoso cariño, a los grupos que estuve, pues yo sé que me están observando A las orquestas, el combo latino, juventud latina, orquestas de Amato, también estuve en la Tercunda Muchas gracias por todo ese hermoso cariño, por todo ese camino recorrido que me enseñaron muchas cosas bellas Conocí ciudades, conocí lugares donde la música me llevó, donde yo nunca jamás hubiese conocido el sur Eh, muy bien, ¿qué barro de Santo Domingo específicamente, ya que el jefe sabe pasar más en Santo Domingo que en Quito? Bueno, soy de la vía Chone, antes mis padres tenían ahí una finca, pues ahora ya no la tienen Yo nací ahí en Santo Domingo, ahora viven mis padres en Esmeraldas Gracias a la gente bella de Esmeraldas también, que tienen ahí una finca, mis padres, la gente bella también Que siempre, siempre están conectados conmigo en el Facebook, en las radios donde yo trabajo Pues gracias por toda esta hermosa oportunidad y el cariño que me regalan También aparte de hacer el canto, también de hacer el micrófono en el sentido de la discusión Sí, trabajo en una radio aquí en Quito, en dos radios, una radio online y también Ecuradio 593 Ya, perfecto, muy bien, ¿verdad? Bien, bien Muy bien, papá, y aparte de estar con usted, usted tiene todo ese talento multipacético, ¿no? De ser locutora y aparte del cantante, vos ves que no tiene las casasitas de canto a los dos Nosotros no cantamos ni en la ducha Quiere cantar Alejandro Salazar, yo estoy cantando, tiene una hermosa voz Y lo estoy locutando, pues bella voz también, lo comentando Los chicos que hacen aquí el radio Futura 1430M, pues tienen una hermosa voz Gracias por ver el video